El IBEX cierra con caídas del 0,7% pese a las palabras de Powell. El presidente de la Fed ha dado un espaldarazo a la economía de Estados Unidos durante su discurso pronunciado en Jackson Hole. Sus promesas han sido, pese a todo, insuficientes para levantar al selectivo español. El rojo también se ha instalado en el resto de Europa. Las grandes bolsas del viejo continente han cerrado con caídas de medio punto tras una jornada también de retrocesos en los parques asiáticos. En Wall Street, los grandes índices estadounidenses se acerran al verde y al optimismo que ha ensuflado Powell con su discurso. Las bolsas del país ignoran así el mal dato de PIB y de peticiones semanales de desempleo conocidos este mismo jueves.